Y una aplanadora destruyó 68 carros de lujo y 8 motos que fueron ingresados ilegalmente en las Filipinas. El presidente de ese país fue testigo del momento en que trituraron Lamborghinis, Porches, Mercedes-Benz y motos Harley-Davidson con un valor de más de 5 millones de dólares. Esto es parte de la campaña contra la corrupción de aduanas que implementó el presidente, que quiere mostrarle al mundo que las Filipinas es un lugar bueno para los negocios y las inversiones, lo que le ha de haber dolido a más de uno, ¿verdad? Si hay una persona en la industria que sabe sacarle partido a sus curvas peligrosas es Chiqui Rivera, quien a través de su cuenta de Instagram nos muestra no solo su físico.